lo que nos toca a Python es un lenguaje interpretado, eso significa que no se compila antes de correr o sea, es un lenguaje de scripting en su base está principalmente orientado a objetos, lo cual está bien, entiendo que eso es por ahí lo que comentaba Pulpo recién de Java Java es muy estructurado en ese sentido, es como todo es un objeto y es por ahí muy fuerte y es muy limitante, pero bueno esa desestructuración de Python lo hace bueno para todo es un lenguaje de uso general, es un lenguaje de alto nivel, de bastante alto nivel y lo transforma en un lenguaje muy útil por dos razones primero esta desestructuración que digo de la orientación a objetos y el otro tema es que es un lenguaje no tipado pero bueno, Python ha crecido muchísimo en los últimos años y es la navaja suiza hoy por hoy es un excelente lugar para arrancar a programar y es un excelente lugar para tener aplicaciones en producción, aplicaciones web aplicaciones de línea de comando para ayudarte a automatizar tareas como como sysadmin eso creo es la fortaleza más grande de Python y tiene una gran adopción también en el mundo científico, todo lo que está pasando ahora con inteligencia artificial Sí, ChargerPT está hecho en Python Bueno, Quantum Computing de hecho una de las pocas cosas que me gusta de las que tiene corriendo IBM es la capa de Quantum Computing Había quedado una de Dierro que pobrecito preguntó no sé si aún sigue conectado decime si estás aún habías preguntado antes ¿creen que Rocky Linux está siguiendo el legado de CentOS o deberíamos migrar a Debian? Es una excelente pregunta te lo puedo contestar de dos maneras si lo veo desde el lado filosófico de la cuestión te puedo decir con total seguridad de que Rocky Linux es la verdadera evolución de CentOS por el hecho de que está creada por el mismo tipo ahora bien ¿es mejor pasarse a Debian? ¿o no? y eso ya es una respuesta más compleja por el hecho de que son dos ecosistemas distintos y por otro lado Debian no es una empresa Debian es una fundación por lo cual nadie puede comprar a Debian entonces Debian tiene futuro en el sentido de que nadie lo puede comprar y eso te garantiza que Debian va a ser Debian siempre Ah sí yo estoy en línea afortunadamente insisto y ya que cambié mi paz digamos es un problema que no me gustaría tener el tener que migrar porque básicamente como usuario de comunidad confío en una empresa que luego me salto la mano eso es heavy lo entiendo y me hago la pregunta en otras plataformas con Debian está más que resuelto pero por ejemplo a mí me gusta mucho Flatcap que es una distro inmutable y nada ahora la tiene Microsoft me genera preocupación de qué va a pasar igual coincido con lo que dijo Pulpo antes de que ya enfocarse en el server que es una capa muy baja es casi un poquitito legacy es un poquitito que es algo que se quedó en el tiempo porque la idea es moverse a un modelo universal de sistemas donde vos tenés las aplicaciones que corren independientemente de lo que tenés en el fierro instalado ya la idea es esa ir hacia pods ir hacia contenedores hacia orquestadores como Kubernetes como OpenShift etc que ya por ahí no dependen tanto de un sistema operativo puntual que tengas instalado en el VR Metal o sea en el server me quedo con una preguntita y ya les paso la posta Rodri Tell dice y en cuanto a consumo de recursos presumo que hablaba de Python Python no es intensivo en los recursos si lo que tiene tiene una latencia variable propia de cualquier lenguaje interpretado nunca va a ser una latencia específica como la de un lenguaje de muy bajo nivel como C por ejemplo así que depende del campo de aplicación en realidad si vos estás haciendo una aplicación muy crítica creo que esto ya lo hablamos en otro stream que yo contaba el caso de la EQ de los autos si vos tenés una aplicación muy crítica donde de repente no sé depende de la velocidad de tus scripts el deployado de un airbag para que no te rompa la trompa bueno ahí te conviene un lenguaje como C porque tiene una latencia predecible es decir un milisegundo eso fue así en el 70 y es así en el 2023 ahora la latencia de Python puede ir de dos milisegundos a doce milisegundos o sea nunca va a ser la misma en ese rango va a ir variando y alguien quiere levantar el guante con una pregunta que nos dejaron si hay salida laboral o qué salida laboral tiene Diango hay grandes productos hay muchísimas cosas escritas desde Diango es un framework y seguramente ese framework a medida que crece el producto se transforma en otra cosa se le sacan capas se reemplazan capas con otra tecnología y demás con lo cual me parece que es una puerta de entrada interesante porque te va a dar muchísimos conceptos no conozco positions en donde te pidan principalmente saber un framework es como necesitas un desarrollador Python te suma un par de puntos y sabes Diango si sos desarrollador Python vas a saltar a Diango o Flask o lo que sea fácilmente ¿qué tiene ventaja Diango? lo que decía Pulpo hay muchísimo creo que lo llaman aplicaciones puede estar en una web andando básica muy rápido ¿qué tiene en contra Diango? la arquitectura es MVC Model View Controller yo no soy para nada fan de eso y entiendo que va perdiendo va perdiendo tracción a través de los años porque se termina transformando en código muy difícil de mantener cuando el producto crece en general lo que termina pasando con Diango es que la capa de presentación la vista termina pasando a Javascript lo agilizamos ya viste bueno tengo una última pregunta que esta vino de mis amigas de mujeres en tecnología que las comparto con ustedes y ya después pasamos al siguiente bloque donde quiero participar mucho más con la gente que nos está escuchando así que en breve arrancan las preguntas para todas las personas que están conectadas pero la última pregunta así técnica es ¿qué es Scrum Master y por qué tanta gente está haciendo cursos de Scrum Master si alguien tiene una vaga idea de cuál es el rol de un Scrum Master a qué se dedica y quiere resumirlos quien se anima a levantar el guante acá yo tengo un amigo tengo un amigo que sabe Pucho le dice yo si no es a Pucho acá para mí espejito rebotín Pucho nos va a matar podemos pasar podemos hacer pasapalabra así que la dejamos para el próximo le metemos a Scrum Scrum Master es un rol dentro de una metodología de desarrollo ágil que se llama Scrum fueron un paso mucho más definido entiendo y hoy en día como que se están borroneando las metodologías de desarrollo ágil y se están mezclando todas entre sí y estamos llegando como a la conclusión de que al fin de cuentas no hay que ser tan estricto cada cada producto cada compañía cada código cada equipo tiene una metodología propia es una metodología de desarrollo ágil Scrum es muy estricto a los roles de las personas que componen un equipo de Scrum y es muy estricto en cuanto qué reuniones que tenés que tener en qué momento para ejecutar la metodología la particularidad de Scrum es que desdobla el antiguo Project Manager en dos roles uno es el Scrum Master y otro es el Product Owner a ver yo tengo un amigo que que me estuvo comentando algunas cuestiones respecto a no sé si claro no sé si es te reformulo la pregunta porque no sería tal vez el uso de la guía como si es ético o no el uso de la guía sino lo interesante que puedo pasar la nota es cómo se entrenan las guías que es algo que no se habla que eso me parece interesante que ahí es donde la parte viene la parte más que el uso de la guía es cómo es el mundo no ético del entrenamiento de la guía pero el uso puede ser de que te contra no ético también no sé de repente busco busco entré en una guía para que no sé totalmente digo pero de lo que no se habla por ejemplo de todo este boom de la guía es del ejército de gente que está atrás haciendo un trabajo muy descalificado muy lejos de el boom tecnológico que se encarga de categorizar qué es violento qué es sexual qué es agresivo por ejemplo hay un estudio que hizo la revista New York Times muy interesante que cuenta el caso de Chad GPT que es lo que no se cuenta de Chad GPT el lado B de Chad GPT en torno a una empresa de Kenia Sama contrata kenianos por un dólar y medio la hora y los pone a leer y clasificar textos cosas para el entrenamiento de la guía en este entrenamiento que le dan a leer son cosas muy violentas cosas agresivas cosas en este caso no muy agradables para el trabajador de hecho en los relatos los trabajadores cuentan que sueñan con este tipo de cosas que trabajan en el día a día hay relatos muy terribles que no me permite en la internet contar de qué se tratan pero son casi lo que ellos hablan de tortura el trabajo más que nada se trata de decir agarrar textos categorizarlos y entrenar a día de esta forma nació Charles GPT muy distinta a las anteriores IA que largaron anteriormente que las largaron a internet o la que largó Microsoft en su momento que tenía un discurso xenófobo racista agresivo claro las que tenían que apagar porque básicamente se convertían en Skyner claro exactamente la de Microsoft fue un caso resonado porque Microsoft venía como haciendo mucha vanguardia y de repente pusieron una IA a interactuar con el público la sobreentrenaron para donde quisieron y la rompieron sí le mandaron todo junto y la IA no hubo mucho no hubo categorización lo que me parece súper interesante como para pensar es cómo al mismo tiempo de que hay un desarrollo tecnológico de avanzada en paralelo se crea un trabajo súper descalificado que es cercano a la tortura mal pago en países que condiciones laborales difusas perdón nos quedó una pregunta pendiente de programación no sé si Pucho querés levantar el guante vos que sos el experto en programación sí quedó pendiente acá pregunta qué alternativa doy a MVC yo personalmente he probado varias entiendo que hay dos caminos y ya depende de cada uno uno sería irse por el lado de la programación funcional con ReactiveX no lo puedo recomendar y el otro es un poco más conservador en el sentido de en el año que nacen los conceptos que es Clean Architecture todo de arquitectura que para mí es muy superior a MVC MVC yo no lo considero una arquitectura completa lo considero un patrón y la segunda pregunta es qué editor recomiendan IMAX o BIM yo diría miren la remera que tiene puesta Gastón y creo que eso responde la pregunta y yo acá también voy a llevar la contra porque soy una activista de IMAX BIM está muy bien si trabajas administrando un sistema que te da BIM que está instalado en absolutamente todo servidor Unix y Linux y esa es la gran ventaja IMAX es una bestia en cuanto a consumo de memoria y todo lo que podés hacer en definitiva el mejor editor es el que te resulta más cómodo o sea yo por ejemplo código siempre desde la terminal porque siempre estoy laburando mayormente de manera remota así que yo utilizo V o Nano intercambiablemente me siento más cómoda con Nano por una preferencia personal pero la verdad es que no o sea como digo siempre el mejor editor de texto es el que a vos te resulta más cómodo aún si no tiene syntax highlighting aún si la tiene o sea si tiene o no tiene plugins con lo que vos te sientas más cómodo con lo que laburás mejor si podés copiar ir a una línea reemplazar qué sé yo las cosas básicas que hacés desde un editor ese es el que mejor el mejor y también en el caso ese depende del caso de uso yo con Emacs totalmente es Admin o sea es que Emacs lo sabe por eso tiene un terapeuta adentro o sea tiene un plugin built in entonces que es un terapeuta bueno si van a arrancar si van a arrancar con Emacs recomiendo que arranquen por el lado de Space Max pero podés tener un Emacs que funciona como un BIM en cuanto a shortcuts ¿quién es más capo como programador Richard Stallman o Linus Torvalds yo creo que ninguno de los dos Linus Torvalds lo amo es mi referente programa en C igual que yo pero Linus Torvalds no fue un buen programador de hecho él mismo lo dice yo soy un programador promedio obviamente promedio para Linus es un nivel de C que yo no tengo pero él lo que tenía era mucha creatividad y creo que inclusive supera la creatividad de Stallman no sé qué opinan ustedes y Stallman escribió GCC claro sí 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 es difícil es difícil pero 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 bueno pero espera a lo que voy es a lo siguiente muchas veces cuando pensamos que Linus y Unix son más o menos la misma cosa parecen la misma cosa pero son dos animales totalmente distintos debajo del capot o sea Linux es un kernel monolítico o sea es un solo elemento que está construido con una API alrededor a través de la cual los dispositivos de entrada y salida interactúan por Unix o mejor dicho Heard el kernel que diseña Stallman es un microkernel o sea es una arquitectura totalmente distinta es un componente que le tiene que hablar al otro es un perno de implementar y ni hablar de desarrollar por eso hace más de 30 años que viene en desarrollo y todavía no hay ninguna versión estable y mucho menos una versión que se pueda desplegar en un ambiente productivo así que si vos me preguntas a mí Richard Stallman tiene mucha cabeza y ha hecho herramientas increíbles pero le faltó esa visión creativa de decir che una alternativa a Unix no tiene que ser un clon de Unix podemos hacerlo de otra manera que es lo que este chico con 21 años estudiando informática dijo ah mira puedo hacer un kernel monolítico para mí no sé es muy difícil una competencia de programadores quién es mejor sí entiendo de que a Stallman le jugó en contra ser ser tan fanático fue tan fanático que diseñó una solución para el kernel que era impracticable hasta el día de hoy no llegan fue a los libros fue a la teoría y nada es un ser intransigente Stallman claro es un castigo para una IA que tenga que programar por ejemplo el kernel de Hart no en practicidad el chabón dijo bueno yo quiero algo que ande y era un estudiante de 21 años dijo que me importan las formas que me importa si el libro dice otra cosa yo lo quiero tener andando y tenía ese ese impulso y y bueno son no sé quién es mejor que el otro si te puedo decir que Linus Torval usó GCC para hacer lo que él hizo y Stallman escribió GCC totalmente preguntá quién usa Emacs quién usa qué y ahí empezás a ver cuál pucho te dice que es el mejor así es la cosa con Hart con Linux con los micro kernels con los kernels monolíticos y esas discusiones que parecen eternas en el mundo de IT el monolito el microservicio se repite en capas digamos o sea la discusión que ya fue en el kernel ¿sí? hoy está en la capa de aplicación digamos o sea el cruce que podés hacer es es como nada tenemos que sacar lecciones aprendidas de todo esto por ahí no tenemos que marearnos en parte fue lo que también pasó con las arquitecturas ágiles que justamente aparecieron para poder dar un poquito de este espíritu esto de cómo encabra un proyecto o no qué utilidad tiene nada las respuestas ya están ya se dieron están están todas escritas hay que salir a escarbar un poco porque se va repitiendo y después lo que hay que ver es si justamente detectar estas anomalías para ver para dónde va el salto bueno me encanta me encanta lo que decís y veo veo la analogía de lo que pasó con microkernel y kernel monolítico con lo que está sucediendo con las APIs y microservicios y servicios monolíticos al final lo que termina funcionando son servicios monolíticos y sacar los microservicios que son solamente necesarios como nada como terminó siendo el kernel de Linux que es un kernel monolítico con Hotswap que le podés inyectar cachos de drivers en el al vuelo lo mismo pasa con desarrollo digamos el equipo tiene que estar alineado pero bueno me parece que es como una de las habilidades principales a digamos a no cortarse solo digamos no hay una desconexión entre ingeniería y recursos humanos tan grande o sea todo la compañía es una sola cosa y el producto final que se termina generando tiene relación indefectiblemente y esto hace como la empresa es un conjunto de personas con un fin en común puede ser también una organización o lo que sea pero tenemos un conjunto de personas trabajando con un fin en común esto hace de que no haya balas de plata nada no hay una arquitectura que es mejor siempre no hay una metodología que es mejor siempre hay un montón de gente tratando de buscar la mejor solución a algo nada eso eso quería recalcar de que no hay que ser extremista no hay que ser fanático hay que leer todo lo que se pueda escuchar todas las experiencias que se puedan ir sacando cositas que te pueden llegar a servir el día de mañana o bueno no se puede agregar nada arriba de eso digamos más allá de sentir orgullo por ver cómo está aplicada en las palabras de Pucho la teoría general de sistemas que dice que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que tienen un objetivo para a ver ahí Rodri te pregunta que que vendría siendo de la técnica de la técnica es toda aquella cosa que vos sabés que tenés que hacer pero no la haces la postergas en pos de hacer otra cosa que te pidan ¿sí? que te pidan o que salte con determinada urgencia etcétera tal vez uno por decisión de negocio posterga y asume esta deuda técnica pero bueno en algún momento esa deuda técnica puede crecer a niveles el concepto ideal sobre todo para ir a hablarlo con gente que no que no está escribiendo código o creo que la clave está en el nombre se llama deuda no podés tener una estructura si no tenés deuda necesitas tener deuda porque si no no hay forma estás buscando escribir un código que es perfecto y tal cosa no existe o una infra que es perfecta y que está preparada para cualquier cosa que pueda pasar en el futuro eso no existe entonces vos asumís deuda decís bueno el problema que tengo hoy es este lo vamos a solucionar el día de mañana que pase y no sé que no sé porque pueden pasar muchas cosas puedo prepararme para alguna siempre cuando es fácil tema no es tanto asumir la deuda que es el primer paso identificar que estás asumiendo deuda técnica sino el plan de pago de esa deuda en tu proceso de desarrollo o de trabajo necesitas tener en cuenta que tenés deuda y que hay que pagarla si no se te hace una bola de nieve y el día de mañana te explota en la cara así que bueno chicos espero que se hayan divertido mucho tanto como me he divertido yo y nos vemos prontito en un par de días más con el próximo stream adiós adiós adiós